El nivel está altísimo. Canta Alejandro Maldonado. Canta El País. Música. ¡El País! No usames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Deja de atado a este amor Atado a este amor ¡Una ovación! ¡Una ovación! ¡Una ovación! ¡Una ovación! Y la avión sobre el final Va a casa Y la hermanita, la hermanita ahí Allá está mi hermanita Cande, saludá Mirá Cande Ay Cande, está emocionada saltando Una cantante Una cantante Una fan fanática Mirá cómo está Ahí los hinchas de Alejandro Sobre el final del jurado Se les quemaron los papeles Se les quemó los papeles al jurado Se les quemaron los papeles Oscar que se hace un Sí Oscar Alejandro, ¿cómo estás? Sí, Oscar Bueno, veo que trajiste una hinchada increíble Tremenda Buenísimo